¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Abrazos bien grandes! ¡Se les quiere ir de gratis! ¡Qué bacano! ¡Qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes! Canal de Jorge Vermo, es el parche del fútbol. Me van a perdonar el tono, no es enérgico, no es arriba. Y no es que esté aburrido porque van a jugar Santa Fe y Bucaramanga a la gran final del fútbol colombiano. No, 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 al contrario. Mis felicitaciones y mi reconocimiento para ambos. Para los hinchas del Bucaramanga y para los hinchas también del Santa Fe. Porque esta es la demostración que cuando se hacen las cosas bien, cuando se hacen las tareas, cuando se hacen los deberes, las recompensas llegan. Y no hay trabajo bien hecho sin recompensa. Y la recompensa le ha llegado al Santa Fe y le ha llegado también al conjunto atlético Bucaramanga. Lo que pasa es que el tono es bajo porque aquí en Londres son las 3.22 de la madrugada. Y si me pongo a gritar, pues me van a echar la policía, ¿no? Y nos sacan de acá. Entonces, por eso toca manejar el tono medio-bajo. Bien, espero me entiendan. Ya tenemos final del fútbol colombiano. Santa Fe, Bucaramanga. Una linda final. Una gran final, en mi opinión. Dos de los mejores equipos del campeonato han llegado. Y este campeonato que sí que es cierto que derrumba un montón de mitos, un montón de opiniones equivocadas y hasta erradas con respecto al sistema del campeonato y al formato del campeonato colombiano. Ahora, ustedes saben que hay algunos, y ustedes también, hay algunos de ustedes que piensan que es malo el formato, que es mediocre, que esto y que lo otro. Y quisieran ser europeos sin vivir ni estar en Europa. Y eso que yo creo que evidentemente el fútbol colombiano puede cambiar en un montón de cosas. Hay un montón de vicios, de resabios, de malas prácticas. En las que debería cambiar, evidentemente, el fútbol colombiano. Pero, el formato es bueno y el sistema también es bueno. Y esta liga está, entonces, tumbando a aquellos que despotrican de la manera como se juega el campeonato colombiano. Que no es a manera europea porque, pues, no es europeo. El fútbol de Colombia no es europeo. En lo más mínimo, en lo más mínimo. Empiecen por, por ejemplo, en la final de la Champions, ver cómo no se dan patadas, no se dan puños, no hay mala leche, no hay mala intención. Esto para los jugadores, no hay esos resabios de, jálele, métale aquí, vaya con codo armado. No, juegan limpio, 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 y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, y juegan. No hay tantas mañas, ni tantas. Entonces, empecemos por ahí y después cambiamos el formato. ¿Les parece? Y el formato, vean eso, emocionante y justo, porque algunos dicen, no es justo, qué mediocridad. ¿Cómo que no es justo el campeonato con Santa Fe y con Bucaramanga que han llegado a la final? Si Bucaramanga cabalgó durante toda la fase regular, Santa Fe hizo una gran campaña. Y en la final, pues, imagínense los números y los registros del conjunto cardenal. Entonces, si hablamos de justicia, aquí hay justicia, pero de pe a pa. Pasaron los mejores a la gran final. Y vea que ser primero al Bucaramanga le ayudó para llegar, lo empujó para llegar a la final. Ser primero del todos contra todos. Entonces, sí vale la pena ser primero. ¿Sí? Igualó en puntos con Pereira, con Millonarios y con Junior en su zona. Pero por haber sido primero, por haber marcado la pauta y la diferencia en el todos contra todos, Bucaramanga fue empujado a la final. El punto invisible que llaman. Justicia, yo la veo por todo lado. Y emocionante. Y grandes taquillas en Ibagué, en Bucaramanga. Lo que se vivió con Santa Fe durante todo el cuadrangular. Grandes taquillas, muy buenas taquillas. Y emocionante. Esa definición del grupo de Pereira, Bucaramanga, Millonarios y Junior, mamita querida. Y también se iban a jugar una final. Santa Fe y Tolima. Tolima y Santa Fe. En el Manuel Murillo Toro. Entonces, emocionante. Réditos económicos y justicia. Creo que callan bocas de un montón que no saben y no entienden. Y hablan en función del desconocimiento y de la ignorancia. Y que quieren ser europeos sin estar en Europa. Colombia no es Europa. Colombia es un país del quinto mundo. Y su fútbol también es del quinto mundo. Independientemente de que se pueda mejorar, ¿sí? Porque se puede mejorar. Sí, sí, sí. El fútbol colombiano puede mejorar en un montón de cosas. Pero en un montón. Y podría ser hasta ejemplo para la sociedad colombiana. Pero también debemos entender dónde estamos. Y quiénes somos, ¿no? Quería arrancar por ahí. Porque, ah, linda liga esta. Que tumbo un montón de preconceptos. Bueno, en el grupo de Millonarios Bucaramanga, Pereira y Juniors de Barranquilla. En esta última jornada. Millonarios mostró fair play. Y mostró vergüenza deportiva. El conjunto albiasul. Y logró ganar su último partido ante Juniors de Barranquilla. Y le ayudó también al Bucaramanga. Y eliminó al conjunto barranquillero. Igual esto no tapa los problemas de Millonarios. Las dificultades de Millonarios. De ninguna manera. Pero para efectos del campeonato. Tuvo vergüenza deportiva para efectos propios. Y para efectos del campeonato. Jugó con fair play. El equipo azul de los Millonarios. Bien. Ahora que se vayan a descansar. Cinco semanas. Por ahí hay que arrancar. Y después sí que armen lo demás. Pero por ahora hay que arrancar dándoles cinco. Mínimo, mínimo. Cinco semanas de descanso. A todos estos jugadores que se desconecten totalmente. Para que vuelvan de cara al segundo semestre. Pereira. Se pinchó en la recta final. Le faltó gasolina. Le faltó fondo de armario. Y cuando le tocaron ya partidos seguidos. Y de exigencia. No pudo. El grande matecaña. Estaba encaminado. Creo que hicieron un buen trabajo. Reforzando al equipo. Reforzando al plantel. Con un muy buen técnico. Ahí ya hay una base muy pero muy buena. Para el segundo semestre. Y ojalá fortalezcan esa base. En el grande matecaña. No que la vayan a desbaratar. No. Que la fortalezcan. Porque todavía quedan seis meses de fútbol. Y se puede llegar aún. A la Copa Libertadores. Es que me imagino ese es el presupuesto. De la gente del grande matecaña. Junior de Barranquilla. Metió pecheada en Bogotá. Fue feo. Muy feo. El nivel de Junior. En la cancha del Estadio El Campín. Junior cumplió con creces. En la Copa Libertadores de América. Pero creo que. Una mala planificación. De su técnico. Sobre todo en ese partido. Ante el Pereira en Barranquilla. Y decisiones tácticas. También de su técnico equivocadas. Le condenaron. A no poder rematar. La faena con. Un doble golpe. En Libertadores. Y también en final del fútbol colombiano. Terminó Junior liquidado. Por la maratón de partidos. Miércoles, domingo. Miércoles, domingo. Miércoles, domingo. Creo que le faltó. Muñeca. Y a su técnico. Arturo Reyes. Él debe asumir. Se debe hacer cargo. En el tema de la planificación. Y del manejo de las cargas. Vea que jugadores. Pues al final. Terminaron reventados. Unos. Estando en el campo. Pero sin poder rendir. Y otros. Sin poder estar en el campo. Como el caso de Víctor Cantillo. Un jugador importantísimo. Por uso y abuso. Y las decisiones tácticas. La nómina que empleó. El partido ante Pereira. Fue lapidario para Junior. En este grupo. Ese partido ante el Pereira. Que perdió en Barranquilla. Porque si lo hubiera ganado. Hubiera ganado el grupo. Junior de Barranquilla. Pero en ese partido. Después de la batalla. De Quito. El técnico tenía que haber hecho. Algunos cambios en la nómina. Y tenía que haber hecho. Una modificación estructural. O debía. No tenía. De vía. Por el juego del adversario. Y por las prácticas tácticas. Del adversario. No hizo ni lo uno. Ni lo otro. Y ese día. Pues Junior jugó a merced. De su oponente. Terminó perdiendo. Y creo que ahí. Se le fue la clasificación. Y de eso es. Naturalmente responsable. El técnico. Arturo Reyes. Igual. Junior cumplió. Con creces. En la Copa Libertadores. Y es el único representante. Del fútbol colombiano. A nivel internacional. Y dejé de último al Bucaramanga. Porque pues. Lo de Bucaramanga tiene mucho mérito. En Bucaramanga uno encuentra un montón de valores. Que hay que resaltar. Que hay que escribir con mayúscula y en negrilla. Liderazgo. Hambre. Reivindicación. Oportunidad. Sentido de pertenencia. Compromiso. Esfuerzo. Enfoque. En un objetivo. Convicción. Fe. Autoestima. La verdad es que. Esto del Bucaramanga. Es la representación. De un montón de valores lindos. De la vida. Y del deporte. Y qué lindo. Ver a su noble y generosa afición feliz. Y yo conozco bien a la afición del Bucaramanga. He estado allí. He compartido. Y sé. De su nobleza. De su generosidad. Y la verdad es que me alegra. Me alegra de corazón. Lo dije desde antes. Que el Bucaramanga llegue a la final. Si gana la estrella. Pues. Fenomenal. Genial. Va a tener en Santa Fe. Evidentemente. Un competidor bravo. Pero lo de Bucaramanga. Es lindo por donde se le mire. Es lindo por donde se le mire. Qué proyecto. Qué proceso. Sí. En seis meses también se pueden armar procesos y proyectos. Los proyectos no solamente son cuatro o cinco años con el mismo tiempo. No, 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 no. Y lo de Dudamel es tremendo. Es extraordinario. Esto del Bucaramanga es ejemplarizante. Por donde se le mire. Aplausos. De pie. Y con todas las fuerzas del mundo. Para esta campaña del Bucaramanga. Que se cierra con la final. Del fútbol profesional colombiano. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Yo sé que algunos van a decir. Oiga, pero Bucaramanga apenas hizo ocho puntos. Y los demás también. Bueno, eso fue un grupo parejo. Yo lo veo así. Fue un grupo reñido. Fue un grupo nivelado. Fue un grupo competido. En el que, pues vea, el punto invisible al Bucaramanga le permitió llegar a la gran final del fútbol colombiano. Recompensándole. Recompensándole. El extraordinario trabajo que hizo durante todo el campeonato. Y en la fase regular. Y Santa Fe. Lo de Santa Fe también es espectacular. Santa Fe iba a una cancha difícil ante un rival bravísimo. Uno de los mejores equipos del campeonato a jugarse la clasificación. Necesitaba ganar o empatar. Y terminó ganando en el Manuel Murillo Toro. Y terminó ganando sin muchas complicaciones. No es que haya sido un partido apretado y que lo hayan puesto contra las... No, no, no. Y terminó ganando. Ni siquiera empatando. Terminó ganando el Santa Fe. Y exhibió o expuso todo su repertorio. Repertorio al pleno del Santa Fe. En el Manuel Murillo Toro. Había que tener eficiencia defensiva. Y la tuvo. Bloqueó al Tolima y a sus talentos. A Guzmán. Lo bloqueó totalmente en la mitad de la cancha. Al Deportes Tolima. Que es muy bueno en esa zona del campo. Y la pegada, la eficacia y la eficiencia que ha mostrado este equipo. Tenía también que aparecer. Y apareció. Y entonces el Santa Fe gana, repito, con su libro de estilo. Eficiencia defensiva. Deficiencia sin balón. Una solidez tremenda. Le hicieron un gol. Sí, perdió el invicto. Apenas le hicieron un gol. En seis partidos de finales del campeonato colombiano. Tremendo. Eso habla de un gran arquero. Pero también de una gran estructura. Defensiva. De una tremenda solidez del Santa Fe. Gana Santa Fe. Esta clasificación y este partido. Porque Santa Fe ni vagué. Fue la síntesis de todo el cuadrangular. Y de todo el campeonato. Gana con pegada. Con eficacia. Contraataque. Punzáquela. Pelota parada. Punzáquela. Entonces. ¿Qué más vamos a hablar? De un equipo. También que se ha construido para ser campeón. Sus dirigentes se pusieron las pilas. Finalizando el año anterior. Tenían que lavarse la cara. Después de múltiples fracasos. Después de estar la relación rota con la afición del Santa Fe. Tenían que volverse a reencontrar. Y lo hicieron a través de un trabajo. Con tiempo. Con planificación. Con muy buenas decisiones. Con inversión. Armaron un equipo con experticia. Con experiencia. Se lo dieron a un tipo que es conocedor. Que sabe que logró encontrarle las relaciones, las interacciones, las sinergias a los jugadores en el campo. Y los jugadores empezaron a producir, a producir con naturalidad. Y el equipo empezó a ganar y a ganar y a ganar. A tomarse confianza. Hasta llegar a la final. Y llegar a la final. No sé si como el favorito. Pero por lo menos esta recta final de campeonato del Santa Fe es tremenda. Es que no perdió un solo partido en el cuadrangular. Y era un cuadrangular bravo. Parejo. Con Tolima. Con la equidad. El mismo Once Caldas. Ganó casi todos los partidos. Terminó invicto. Ganando de local. De visitante. Una campaña realmente espectacular. La del Santa Fe. Para llegar a la final. Y yo no sé si eso lo catapulta como favorito en la previa. Yo aquí no me atrevo a dar favorito. Porque por ejemplo. Bucaramanga le ganó al Santa Fe. En la fase regular. Y a doble partido. Eso que hace el Bucaramanga. Es absolutamente peligroso. Y altamente peligroso. Para cualquier rival. Pero bueno. Ya vamos a analizar. La final del fútbol colombiano. Con más detenimiento. Vamos a hacer el kilo por kilo. Todos los contenidos. De Santa Fe y de Bucaramanga. Y por ahora. Simplemente felicitarlos. Porque han llegado. Dos de los mejores equipos del campeonato. Un campeonato que. A mí no me gusta hablar de las justicias. Y de los méritos. Y de esto. Pero si tenemos que hablar de eso. Pues. Está premiando. Y está siendo justo. Con aquellos que han hecho méritos. Bucaramanga por un lado. Y Santa Fe por otro. Una linda final. Disfrute usted hincha del Bucaramanga. Disfrute también hincha del Santa Fe. Porque. Hicieron las tareas. Hicieron los deberes. Y cuando uno hace las tareas. Y hace los deberes. Téngalo por seguro. Que la recompensa. Está a la vuelta de la esquina. Y es lo que le ha pasado a Santa Fe. Y a Bucaramanga. Felicitaciones. Se les quiere de gratis. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Un abrazo. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao, parche. Chao. Chao. Chao.